En el uso de la palabra, el diputado Martín Soria. ¿Me escucha, presidente? Lo escucho bien, diputado Soria. Gracias, presidente. La verdad es que mucho se ha hablado a lo largo de estas más de 11 horas acerca de cuestiones técnicas, jurídicas, tributarias, acerca de este aporte extraordinario y solidario que por única vez viene a paliar la profunda crisis económica y social que heredamos del gobierno anterior el 10 de diciembre pasado y que, claro, se intensificó aún mucho más con la llegada de la pandemia global del COVID-19. Este aporte que a algunos evidentemente tanto les molesta y que viene a torcer la balanza, viene a equilibrar los desequilibrios, viene a derramar, como dijo alguien hace un rato, viene a derramar de buena buena vez esa famosa copa que tantas pero tantas veces dijeron que si se llenaba iba a terminar derramando en todo el pueblo argentino, pero que, claro, nunca derramó. Este aporte extraordinario que, sin lugar a dudas, es para los que más ganaron durante el gobierno de los empresarios disfrazados de ministros, los que realmente disfrutaron de las tasas de interés al 70, 75% durante el gobierno anterior. Pero lamentablemente hoy, hoy una vez más, vemos como los que le bajaron los impuestos al champán pero aumentaban el 300% el litro de leche a los chicos, los que le bajaban los impuestos a la compra, la adquisición de autos de lujo, mientras aumentaban un 3.000% la boleta de la luz, un 2.500% la boleta del gas, hoy se pasaron todo el día hablando de que estamos ante un nefasto impuesto ilegal. Son los mismos que se enamoraron de Cristín Lagarde y el FMI para endeudarnos como en el 76 con Videla y Martínez Dios, mientras le quitaban los remedios y ajustaban las jubilaciones a nuestros abuelos. Son los mismos que tomaron un bono a 100 años, pagando las tasas de interés más altas de nuestra historia, mientras le quitaban las vacunas a los chiquitos. Hoy vienen a hablar de confiscación fascista, como escuchamos hoy en este recinto. Son los mismos, señor presidente, en definitiva, son los mismos que un 9 de julio, un 9 de julio invitaron a los reyes de España a la histórica Casa de Tucumán para pedirles perdón en nombre de todo el pueblo argentino por habernos independizado. Increíble. Pero son los mismos que hoy se pasaron todo el día diciendo que peligra, que peligra la República. Porque a nuestro gobierno, en definitiva, se le ocurrió por única vez pedirle un aporte excepcional a los más poderosos de la Argentina en medio de una situación extraordinaria como la que hoy estamos viviendo. No quedan dudas, señor presidente, no hay dudas de que si algo aprendimos del desastre que generaron las políticas neoliberales del gobierno de Macri, si algo aprendimos, en definitiva, también de la llegada del COVID-19, de la llegada de la pandemia global a nuestra Argentina, es la plena convicción, la plena convicción de que el peor mal, el peor mal, el peor virus que podemos tener como sociedad, sin lugar a dudas, es la falta de empatía. Es el individualismo, la ética del sálvese quien pueda, donde tratando de salvarnos cada uno, cuesta abajo en la rodada, nos vamos perdiendo todos, señor presidente. Es la falta de solidaridad. Pero lamentablemente, hoy eligen volver a equivocarse, equivocarse una vez más. Eligen seguir representando los intereses de una selecta y poderosa minoría, la misma que durante cuatro años beneficiaron bajándole los impuestos personales, los impuestos a la riqueza. Y nosotros, nosotros hoy como ayer vamos a seguir representando los intereses de los 45 millones de argentinos y de argentinas. Eligen seguir defendiendo los intereses de los que más tienen, de los que siempre ganan, con crisis o sin crisis, con pandemia o sin pandemia. Y nosotros, hoy como ayer, vamos a seguir defendiendo los intereses de los más necesitados, de los humildes, de los que más sufren. Por eso, señor presidente, por eso, aunque tanto le moleste a algunos, nosotros siempre estamos volviendo. Como volvió Perón aquel 17 de noviembre de 1972, hace 48 años atrás ya. Como volvimos con Néstor aquel 25 de octubre del 2003. O como volvimos también con Alberto y Cristina el 27 de octubre del año pasado. Hoy como ayer, nosotros abrazamos las mismas causas y levantamos las mismas banderas para volver a transformar la realidad, para volver a poner a la Argentina de pie y para volver a vencer al tiempo. Yo le pregunto a los diputados, a las diputadas, a los que nos están mirando, ¿quién puede decir que no volvemos a levantar la bandera de la soberanía política cuando las decisiones de nuestro gobierno vuelven a tomarse en la Casa Rosada y no en la sede de alguna gran empresa? Cuando volvemos a defender las democracias... Vaya redondeando, diputado, eh. Ya termino, señor presidente. Cuando volvemos a defender las democracias latinoamericanas de la patria grande. ¿Acaso qué argentino puede decir que no levantamos la bandera de la independencia económica cuando en pocos meses reestructuramos y arreglamos la deuda sideral impagable que irresponsablemente tomaron? ¿Qué argentino puede decir, y termino, señor presidente, qué argentino puede decir que no levantamos la bandera de la justicia social cuando en medio del desastre, en medio del COVID, creamos el IFE para 9 millones de argentinos, las ATP para 300.000 empresas y hoy este aporte solidario y extraordinario que vamos a convertir en ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.